Hola, se los presentamos Esto es lo de enfrente Lo de enfrente, aquí está Lo de detrás Y vamos a mostrarles el disco El disco Y lo que tiene Dentro Esto Lo del interior Parte de los discos Originales Y aquí está Los primeros discos El segundo Aquí está Los discos también Algunos de estos contienen Bonos Tienen siendo sencillos Raros Lo de atrás Lo de enfrente El disco Y pues Igual Lo de en medio Adentro Cada uno viene diferente No todos los hacen Igual Casi vienen tomando Lo original Como sale El segundo disco Con dos discos también Entonces Aquí está el número tres Lo de atrás Y lo del medio Con el disco Lo de dentro Los discos Mencionados Aquí está el disco Aquí está el otro Aquí está el otro Ahí está El reverso Y pues Lo de dentro Igual La contaportada Del disco Original Y algunos créditos Canciones No los he chequeado El cien por ciento Exactamente Detalladamente Aquí alguien Los puede conseguir Son recomendables Es así El precio quizás Está este El reverso Aquí contiene Como están viendo Scars the Mask No estoy seguro Si lo traigo Completo Pero traigo Todo lo que canta Ringo Muy bueno El disco Completo De Always Reverso Muy bueno El sonido Super Super Solito Dentro El label Ok Vamos a Cosa dentro Bingo Star O Buena Bingo Star Al final Del Always Del Always Escojieron Mejor Lo del El reverso Pero bueno Bueno Amigos Espero que Os haya gustado El video